Que me mueva su cintura, a compadre atrás, necesito cinco mujeres que vengan aquí de un pronto, cinco, rápido, 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 que estamos corto de tiempo. Oye, Toño, ven pa' acá, ven. Cinco. Toño, ven. O si no, tiene que dar 13 pesos por el signo de Marafé en la tienda. Si él te baila como es, pues se le baila gratis. Venga, baila. Una por una. Báilico. Le explico la situación a ustedes tres. Le explico la situación, oigan lo que hay. Yo, Báilico, voy a entrenar al público. Si al público no le gusta como ustedes bailan, le vamos a tener que decir. Uno y. Fuera. Uno y. Fuera. Otra, vamos a ensayar otra vez. Uno y. Fuera. Uno y. Fuera. Fuera. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Cuál es la primera? ¿Tú? Tú. Tú tienes valor. Tú eres reta. ¿Estás segura? Vamos a ver si es verdad. ¿Tú? Rata. Y dice suavecito así. Y si es verdad que tú eres sexy, mami, mueve tu cintura. Si es verdad que tú eres sexy, mami, mueve tu cintura. ¡Oh! Bailando al itself. Bailando al bisa. Bailando al bisa. Bailando al bisa. Bailando al bisa. Y oigan cómo dice internal. Ah. 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 cht. Radofashena Y ratatá Radofatá Radofar Y ratatá Radofatá 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 ¿Cómo tuvo ella? Ok, te salvaste Te salvaste mamita En ese de la A Tenga acá mami Y dice así Y si es verdad que tú eres sexy mami Mueve tu sentido Bailando el track Bailando el track Bailando el track Bailando el track Pero oye como dice Y tra 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 Y tra 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 лет Para ustedes les gustan todas Un saludo para el medio fondo Y si es verdad que tú eres guapa Y si es verdad que tú eres sexy No mueve tu cintura Si es verdad que tú eres sexy No mueve tu cintura Bailando ya Bailando ya Bailando ya Bailando ya Y oye como dice Y tra 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 Vamos a ver si es verdad, dame la gorrita de colores, ella lo mueve así, dice así Y si es verdad que tú eres sexy, como me mueves tú sin cara Si es verdad que tú eres sexy, como me mueves tú sin cara Bailando está, bailando está, bailando está Oye como dicen yolta 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 Y con la mano en el piscito la poppin pa' arriba Teberichole, 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 teberichole Teberichole, teberichole, teberichole Teberichole, 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 teberichole Tra-ta-ta-ra ¡Ahhh! Teberichole Teberichole ¿Cuántas son cuatro? Me hace falta una todavía Que venga una 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 Pero mi amor ¿Y dónde era que tú daba, cariño? Malafe, ¿y tú crees que ella es? Puede ser Tal vez Marino Mi amor Mi amor Mi amor, yo te voy a hacer una pregunta Yo te voy a hacer una pregunta Antes de tú arrancar ¿Tú estás segura de lo que tú vas a hacer? Sí Segura como que tú te llamas María Como que tú te llamas María 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 Bueno, María Bueno, María En Santo Domingo le decimos así cuando no está decidido Juego a la data Dice así Y si es verdad que tú eres sexy Mami Mueve tu Si es verdad que tú eres sexy Mami Mueve tu bailar Bailando el gran 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 Oye, como dice Con la mano en el bici con la popis pa' arriba Palpiso, 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 palpiso Palpiso, 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 palpiso La puso en China para que lo daba La última Ella va a faltar too Hay dos mujeres que la pusieron en China Oye, pon la naranja Dice así Y si es verdad que tú eres sexy No me muevas tú y me Uran, me rhymes que mueres sexy pa' tu muevas yo Bailando el track, bailando el track, bailando el track. Oye, ¿cómo dice? 충iro Con la mano en el piscito, con la punta y para arriba La última, ¿cuál es la letra? Oh, la muchacha que estaba amando de tu nada Vamos a ver si es verdad Dice así Y si es verdad que tú eres guapa Bailando el track Bailando el track Oye como dice Ra, 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 ra Ra, ra, ra Y tra, ra, 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 ra Con la tía, ca, 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 1 y 1 y lo siento mi amor Se terminó el con mucho ya Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ahí para acá Gracias por participar mis amores Vengan acá ustedes dos Hacemos una última prueba A ver cuál de la doy ¿Seguro? La doy justo entonces Y dice Y si es verdad que tú eres sexy No se mueve tu cintura Si es verdad que tú eres sexy No mueve tu cintura Baila tu el trá Baila tu el trá Baila tu el trá Baila tu el trá Y oye como dice Y será un trá 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 Y trá Trá Det Amongst Tech Con la mano en el piscito, con el culo pa'rriba Con la mano en el piscito, con la poppin pa'rriba Con la mano en el piscito, con la poppin pa'rriba Rata da da Arrancamos por aquí Entonces ganaron las dos Y ustedes creen que yo tengo dos CDs pa' regalar Si me dan una bulla bien fuerte Se la ganaron los dos también Uno para ella y uno para ella Un aplauso bien fuerte para los dos Señores, el siguiente a la venta es para que no lo haya comprado Se llama Mary Beret Señores, con este tema me despido Muchísimas gracias a todos Puerto Rico, Santo Domingo, Honduras, Colombia, todos Latinoamérica completo Que Dios me lo bendiga a todos Y nos despedimos con este tema, dice así No, lo que pasa es que no estoy de acuerdo con la situación ¿Cómo me veo ahora? Te ves hermosa ¿Estoy divina sí o no? Lo diré, lo diré aquí Ya tiraré al bote a todos los hombres que están aquí Que me trataron mal Y dice así nos fuimos, cariño Miren que tan lento Maricaquilla 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 Oye como que dice Valor a la luz Si eres un gaitú Piénsalo Es tu hija Y si dicen Póngeliga Valor Valor Sali ahí Y enti a mí Tu destino es El pobre Misa Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta ¡Fíjelo a la Pública dominicana! ¡Fíjelo a la Puerta de Pinto! 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 Toma, Toma, Toma Gai Toma, Toma, Toma Gai Toma, Toma Gai ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El aplauso bien fuerte para Malapé! ¿Les gustó o no les gustó? ¡Sí! ¡Yo quiero saber dónde están las mujeres solteras! Muy bien, pongan mucha atención a esto. Vamos a pagar un par de biles y después hablamos. ¡La bienvenida bien fuerte para una de las orquestas que transciende música en Nueva York! ¡Please welcome a Murphy Vilavita! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡ENAGROAA és yo! La soltera, la soltera, la soltera... ¡Gracias! 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 A dame un bañito, fui donde es la bruja A dame un bañito y me dijo a Marfito, tan salarito Y me dijo a Marfito, tan salarito La bruja me dijo, te quieren hacer daño La bruja me dijo, te quieren hacer daño Hay muchos envidiosos que te quieren ver abajo Muchos envidiosos que te quieren ver abajo Oye, ya me llamo, quítame los malos y tira los dedos Oye, ya me llamo, quítame los malos y tira los dedos Y donde están las mujeres solteras, las solteras, las solteras, las solteras Con la mano de arriba las solteras Y la mano de la chate Oye, ya me llamo, quítame los malos y tira los dedos